Cuando escane, cuando escane Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Por tu grande amor y misericordia hacia nosotros Porque tal vez Señor seamos los menos dignos Señor de esta gran tristeza Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Me despojo de mí Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Me despojo de mí Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Me despojo de mí Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Me despojo de mí Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Amplízame con tu fuego Amplízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fe Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo ¿Cuántos querem? ¿Cuántos querem? Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo Santo, Santo, Santo Levanta tu voz Levanta tus manos Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Espíritu Bautízame con tu fuego 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, 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 Santo Bautízame con tu fuego 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Espíritu